Hasta aquí, amigas y amigos televidentes, se puede observar el tramo de la calle que está con una capita muy mínima de asfalto. Sin embargo, de aquí en adelante podemos observar que los moradores quemaron neumáticos en reclamo de que la calle, a partir de este momento, a partir de esta parte, se le acondicione. Los moradores claman a las autoridades municipales, a las autoridades del gobierno, para que le arreglen su calle. Ustedes pueden observar las condiciones un tanto inhumanas, podríamos decir, porque en esta cuneta, como dicen, cuando llueve, estas aguas suben y se tornan un tanto peligrosas. Las autoridades se están clamando para que se coloquen en condiciones más transitables. Vamos a conversar con los moradores para ver cuál es su postura. Los convocantes, los convocantes, los que estaban quemando neumáticos, a ver si quieren... ¡Vamos! 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 Distinguido, nosotros quisiéramos saber cuál es la postura de ustedes con relación a los reclamos que están haciendo. ¿Era adique o es la calle? ¿Usted qué de aquí? Ok, pero cuando usted me dice dique con respecto a la calle, si usted está mirando la calle que está frente a usted, podría decirme aquí las condiciones de este puente, por ejemplo, que debe ser un peligro cuando llueve. Entonces nosotros quisiéramos que usted no despeje la duda. ¿Es dique o es por la calle? Por la calle. Ah, bueno. Pero yo escucho a Guandulca, dice todos los días que el nuevo ensanche Macedonia está nuevo. Un pedazo. Ok. ¿Y ustedes qué dicen entonces? Bueno, un pedazo de nosotros no está arreglado. ¿Qué le exigen a las autoridades? Un pedazo de nosotros en la calle. ¡Ay, mira mi profe! ¡Cuánto tiempo! Bastante. ¿Cómo está usted? Bien, profe. Aquí con esta calle que están, vueltos, etcétera. Ya usted sabe cómo es. Esperando que arreglen esto aquí porque arreglaron por allí y entonces por aquí nos dejaron a nosotros. Ya usted sabe. Ok. ¿No han venido a darle la esperanza que cuándo ni le han medido ni nada y ustedes no han visitado las autoridades? Bueno, ellos vieron a algunos de ellos que visitaron, pero no sé, o sea, yo no estuve, pero un grupo bajaron para allá. Ok. ¿Cuántos días van a durar con esta parte prácticamente que manden los mánticos? No les sé decir porque yo no, eso yo no lo hago. Pero, ¿apoya al...? Sí, apoyo porque es parte nuestro esto aquí. Lo que ellos están haciendo es cosa de... Es justo. Es justo porque usted sabe cómo es. Yo lo apoyo, pero no lo hago. ¿Quién lleva la voz cantante de organizarlo y hacer el reclamo? Eso sí no sé decirle bien porque yo de aquí no salgo. Es lo que le digo. Yo apoyo, pero no estoy participando en nada de eso. ¿Y el nombre suyo? Reina. Bueno, ahí está Reina. Ahí observamos una parte. Aquí, por ejemplo. Reina la mangota. Dígame distinguido, ¿quiere decirnos algo? Ahí lo quiso seguir, pues ya, acabó ahí la pantalla. ¿Quiere seguirnos, decirnos algo? Sí. ¿Cuál es la postura de usted? ¿El nombre suyo? Juan Paredes. Juan Paredes, ¿qué nos dice acerca de las condiciones? Las condiciones, el contra no comprometió al rebaño de esta calle y no hizo nada. Vino una compañía y empañó a ese chingón ahí. Y quiere decir que fue ahí, eso no fue ahí nada. ¿Tapá esa zanja? Tampoco la fija. ¿Tapá esa zanja? No la tapó, tapó. Ok. ¿Hasta dónde sube el agua cuando llueve, en la zanja? Bordo a bordo ahí. ¿Bordo a bordo? Sí. Y ya han dicho que tapen eso y no lo tapen. Ustedes le han dicho más de diez veces a los veces cuando vienen. Que tapen las zanjas, le han dado y el compas se ha devuelto de ahí y no quiere seguir. Que hasta donde es Rómulo era que tenía que echar la calle. Y no ha hecho nada. Se devolvió de ahí. Esa es una compañía que salió a aquella calle y cogió la esquina ahí. De aquella zanjita que hay que taparla. Y mandó como diez a medir la calle y a medir la zanja. Y tampoco dijo que no, que ya eso estaba bueno y ahí para allá. Ok. ¿El nombre es suyo? Martín Hermosén. Bueno, muchas gracias Martín Hermosén por darnos estas informaciones. Y aprovechamos para apelar a la sensatez de las autoridades de manera que puedan resolverle a ustedes el problema antes de que puedan tener resultados negativos. Sobre todo cuando las aguas crecen en esta zanja o en esta cuneta y que pueda dejar resultados negativos. Y estos días si esa fue un muchacho ahí. Allá abajo, allá abajo. Y allá abajo le echaron manos y no lo agarran allá a la vera de panito y se ajoga el muchacho. Y esa zanja. Gobre María. Sí, es un peligro inminente. Y... No, 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 yo se lo digo, la gente no quiere saber, es la miedo, ¿entiendes? Y se va a poner feo. Ven, oiga, dice algo, oiga, ven. No, yo quiero que Pide suba para allá para que grabe. Que aquí, esta parte aquí está abier todavía, Pide. Pero para allá está peor. Oye, y nosotros hemos visitado a la gobernación, al ayuntamiento y solamente nos hacen promesa. No han cumplido. Mira, ayer hicimos eso y voy a ver quién ha pasado por aquí de la autoridad, de nadie. Entonces solamente nos usan a nosotros, la gente de Macedonia, como los pavos, lo usamos nosotros en el mes de diciembre. Estamos cansados que ya que nos den la cara o que vengan a terminar nuestro, porque esto lo reportó el compa, que lo había terminado completo. Y está menos de la mitad. Yo quiero que tú, por favor, siga grabando para que vean que no es por armar alboroto, sino es una reclamación justa y necesaria.